El MD15 es un encuentro internacional de arte que se realiza en la ciudad de Medellín y este año llegó con una variedad de espacios y eventos artísticos que se podrán realizar con toda la familia. Este evento irá hasta el mes de marzo. El encuentro internacional de Medellín, MD15, viene de otros encuentros que se habían hecho en la ciudad, el MD7 y el MD11. La idea con estos encuentros es que las prácticas artísticas locales se conecten con las prácticas artísticas internacionales, es decir, invitar artistas internacionales y nacionales a que vengan a Medellín y en el contexto local construyan con los artistas locales y con las comunidades unos proyectos. Uno de los artistas exponentes del MD15 nos habla sobre sus obras y lo que lo llevó a inspirarse en la realidad que se vive cada día en el centro de Medellín, dándole un toque original y llamativo a sus pinturas. La exposición es un conjunto de relatorías que he hecho en este sector del centro de Medellín, es un sector marginal de inclinatos, de prostitución, de venta de drogas y he querido contarles esa realidad a través de mi pintura en las obras que hay aquí expuestas. Yo lo que quería mostrar era esa realidad que me parecía muy triste, muy oscura y muy gris y siempre estoy buscando como la manera de hacerlo, ¿cierto? De una manera fácil, que fuera un tipo de obras que todo el mundo entendiera y también que fueran llamativas. Por eso también tomé la decisión de ponerles unos colores llamativos y fuertes que la gente los viera a larga distancia, o sea, que vieran el color y dijeran, ve, ¿qué es lo que hay aquí? Vamos a mirar qué hay y eso fue lo que traté de hacer y eso fue lo que he hecho hasta ahora, de poner como un estilo propio con eso, de hacer un dibujo que fuera fácil de entender, con un colorido también llamativo para que la gente primero se fijara por el color y después ya entendiera qué es lo que hay ahí en las obras. Los Encuentros Internacionales de Arte de Medellín, MDE, son realizados cada cuatro años desde el 2007. Con 11 espacios anfitriones, 21 países y 59 artistas invitados, el MDE tiene como tema central historias locales, prácticas globales. El MDE 15, el tema central es historias locales, prácticas globales, porque queremos reflexionar sobre esa transformación de Medellín, que ha sido una transformación urbana y social muy importante. Yo creo que Medellín en este momento está jalonando la historia de las transformaciones de las ciudades latinoamericanas, pero en este momento con el MDE 15 queremos hacer una reflexión, cómo ha sido esta transformación desde el punto de vista ético, seguramente que va a haber algunas cosas críticas, también queremos compartir esas transformaciones con otros países y ciudades que han tenido transformaciones similares. ¡Suscríbete al canal!